Muchas veces genera que tengan vulnerabilidades frente al mercado laboral, la más importante quizá es esta que les comentaba, no tener seguridad social, también otras que muchas veces son contratados de manera irregular. Para que nos damos una idea de esos trabajadores en el país, el Inegi calcula que pueden ser 15 millones, ese es el tamaño. Por eso es tan importante que el Seguro Social siga diseñando y pensando, sobre todo hacia la nueva normalidad, cómo facilitamos las cosas. Algunas cosas, por cierto, son de carácter legislativo, se tendría que hacer reformas de ley, cómo facilitamos las cosas para que estos trabajadores puedan incorporarse a la seguridad social de una manera más rápida, más fácil y sobre todo no tan onerosa, porque ese es uno de los grandes problemas.